Hola a todos chicos, aquí Kera comentando Un empleo de Minecraft, vamos a estar en unos juegos de grande Vamos a ver que tal se nos da la partidita Y vamos a empezar ya Voy a salir por aquí para no tener que Para no ir al medio, que en el medio siempre hay palos Y vamos a ver que tal se nos da esta partida Ya que hay un cofre, un cofre, un cofre Vamos a coger esto, 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 esto y esto Vale, vamos, 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 vamos Ya viene gente por ahí Vamos a intentar hacer eso sin caernos Vale, 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 vale Nos ponemos esto, nos ponemos esto Y ponemos a la mano el hacha por si viene alguien Vale, no parece que venga nadie ya Hay un cofre, 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 cofre Vale Ahí estoy viendo a un tío Vamos a coger esto, esto y esto Y esto Vamos a ver si lo vemos Te he visto por aquí, te he visto por aquí Ahí estás, ahí estás, ahí estás Oh, una espada encantada Mantalones, esto, esto, esto y esto Me llevo esto No hacen falta los pantalones Vamos a coger la espada encantada Y ahora sí que sí Vamos allá a ver si vemos a alguien para matar Voy a seguir viendo cofres Aquí dentro seguro que hay algo Vamos a ver Pescao Vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Está empezando a caer la gente ya Adiós, estoy siniestro ¿Qué es esto, tío? Un alce Un reno Algo raro Ahí abajo hay dos tíos Que a lo mejor están haciendo team Y no me conviene ir a por ellos ahora Si no, vamos a tener un poco más de equipo Quedamos doce jugadores en la partida Eso no sé si es bueno o malo Por la izquierda a ver qué hay A ver si vamos a algo, un cofre o algo Wow Qué guapo está este sitio Qué chulada Todo lleno de glowstone Ahí hay un tío Vamos a por él 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 Vas a pillar Vas a pillar Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ahí ya está Me llevo tus pantalones Me llevo tu pala Me llevo tu manzana El reloj Las flechas El caballo Vale, ya está Vamos a comer Y a ver si encontramos Pantalones Me voy a quitar estos Y me voy a poner estos A ver si encontramos más gente Oh, ahí hay otro cofre Y ahí arriba otro A ver si encontramos una armadura mejor Uh, 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 uh Espadita y todo Bien, bien Esta espada pega más que esta, ¿no? Sí Vamos a poner los pantalones de hierro Y ahí había visto otro Sí, ahí está No viene nadie Nada más que hay comida Y nada, pues vamos a seguir investigando esta cueva A ver qué nos encontramos A ver si nos encontramos algún cofrecito O algo más Por aquí Aquí no hay nada Por aquí tampoco Ahí está el tío ese muerto Ah, ese tío no lo he matado yo No pongas aquí el kit de rescate Porque no sé si aquí caerá Me imagino que a lo mejor tengo que estar en un espacio abierto Y tampoco quiero liarla El que lo sepa Que me lo diga En los comentarios Se lo agradecería La verdad bastante Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Uf, qué de agua No me gusta el agua No me gusta el agua Uh, uh, ahí hay otro cofre Y de momento no veo a nadie más Quedamos siete La verdad es que quedamos siete Y no voy muy bien equipado No me gustaría llegar al de ACMATS Con este equipo A ver si encontramos más cositas Los objetos no han cambiado todavía, creo No Hace en cuando suelen cambiar los objetos de los cofres Aunque creo que lo avisan No, salgamos para afuera Vamos a A salir al mundo exterior A ver lo que hay Vale, acá en el cofre del tesoro ya Del cielo hay un tío Vamos a ver si le pillamos Desprevenido Sí, 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 sí Vamos a pillar, vamos a pillar Vamos a pillar, vamos a pillar Ven aquí, ven aquí No No me des No me des No me des Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí, ven aquí Vale, 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 vale Han muerto Me llevo otra espada Me llevo esto, me llevo esto, esto, esto Comida Pecho Piernas Más flechas Las espadas me las llevo Y todo eso me lo llevo para Por si alguien ve el cofre Que no se lo quede Me gustaría Aquí que hay Unas gotitas, otro hacha Vale Vamos a quedarnos aquí Vamos a colocarnos un poco el equipo Tengo un pecho de hierro Pantalones Me quedo con esta pechera Y aquí ya me voy a empezar a poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí No hace falta ir por aquí Vamos a poner el El cofrecito Y el caballo El caballo viene muy bien Por el hecho de Ahí caerá Vamos a Ponernos esto aquí Vale A ver si cae Hola Vale Bueno Vamos a hacer que sea de vía Bien, bien, bien Me voy a comer un filete Que no quiero Encontrarme a nadie Yo creo que voy a sacar el caballo Voy a sacar ya el caballo Para Otro cofre Para ir viendo Power 2 Power 2 Power 2 Me lo llevo por si acaso Vamos a dejar aquí esto No vale para nada ya Y me voy a llevar la manzanita Y ya está Vale ¿Qué botas llevo? Una de oro Y esas serán encantadas Sí, 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 sí Estas La verdad es que me gustaría encontrar Algo más de armadura de hierro Pero bueno Yo creo que ya vamos Medianamente bien Para Para la de Atmat Así que vamos a buscar gente Voy a ir al medio yo creo Y a sacar el caballo Y a la manzana Uy, ahí hay muchos cofres Uy, uy, ahí hay un tío Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Aquí estamos Has pillado Has pillado Así que vamos a coger esto Esto, esto, esto Me llevo las hachas Porque no las coja otro Uy, esta tiene más Vale, eso ha sido un cofre yo creo Esto nada Esto nada casi Tira una flecha ahí Mal tirado Voy a bajar un poquito Antes de Para ir más rápido Me ha caído Creo que aquí Sí Wow, wow, wow Esta me Esta va buena Esta armadura va buena Esto lo dejamos por aquí Cojo esto y cojo esto No paran de caer cofre ya Pues nada Cojamos cosas de los cofres No, esta no la llevo La dejo por esta Ahí va la manzana Otro caballo Y ya está Ahora aquí Nada Aquí Nada Bueno Ahí hay otro cofre No sé qué pone ahí Una poción de invisibilidad Dejamos esto Esto, esto, esto Y esto Y había cogido Esto, esto, esto Y esto Aquí Vale Vamos a coger mi caballo Y yo creo que voy a ir por medio Ey, ¿qué pasa? ¿Es manzanas o qué? Ah, no Que tengo que tener las manos vacías Creo A ver Sí No paran de caer cofres por aquí No sé si quedan ya por aquí Y esperar al A lo que es la de Atmarch Pero no sé cuánto quedará Nada Voy a ir por medio Y ya que sea Sea lo que sea No, caballo, no ¿No sube el caballo o qué? Bueno, tenía otro, creo Sí Otro caballo Así que Un cofre Y flechas Pues nada Aquí no parece que haya nadie Así que vamos a ver Los cofres Eh No, al fin Un cacho Nada por aquí 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 Con unas botas Necesitaría un casco Y ya con el casco yo creo que iríamos bastante bien Bueno Uf Qué arco Qué arco No me fío mucho ya de lo que pueda aparecer por aquí Eso es una flecha No te escapas No te escapas No te escapas No te escapas Ah, bueno, no me jodas Saquemos el caballo Vamos Ahí estamos No me envenenes No me envenenes No me envenenes No me envenenes Maldita bruja Oh, hay otro tío Eh, hola señor Falta otro jugador Ah, nada por aquí Eso es No 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 Muere ¡Ahí estamos! Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo Que habéis visto, ha sido una buena partida yo creo Ha sido bastante guay Y nada, si os ha gustado La verdad es que agradecería mucho un like, un favoritos Comentar en los vídeos, que me ayuda siempre mucho Que no... Que no veo muchos comentarios Y si os gusta el canal, ya sabéis, suscribíos ¡Adiós!